¡Buenos días! Esta es la primera emisión informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 noticias, primera hora, en alta definición. ¡Buenos días! ¡Buenos días! O bajan los precios de primera necesidad, le contaremos en directo desde los principales mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, primera hora. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a 11 noticias, primera hora. Muy contentos de estar con ustedes este viernes, ya finalizando semana, pero siempre con toda la energía para poder informarles hasta donde se encuentren. De inmediato, saludo a mi compañero Fernando Arteaga. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Ivette. Buenos días también a los televidentes de 11 noticias, primera hora. Gracias por estar con nosotros esta mañana de hoy, viernes 5 de agosto del año 2022. Estamos listos y preparados para llevar las noticias más importantes hasta sus hogares. Iniciamos con las portadas de los principales diarios del país. Iniciamos con Diario Tiempo. Siguen los abusos del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre con las básculas. La carretera Puerto Cortés fue el escenario ayer jueves que agentes del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre escogieron para seguir acosando para el sistema de transporte de carga pesada. Así lo van a conocer. Compra de medicamentos a cuenta gotas. Enfermos deben esperar un millón al año y hasta aguinaldo pagan transportistas por extorsión. Abuso sexual en caso de los males que enfrentan los niños hondureños. El abuso sexual dentro de su casa. Aprueban 240 millones de subsidios a usuarios de transporte urbano. Relato de madre de joven ultimada en Estados Unidos. Me la llevo para matar. Me la llevo para matar, me la ha dicho la madre. Diario La Prensa. Respuesta a clamor a 9600 despedidos. Autoriza el RAP. Pagar cesantías. También ese ingrato me la llevo para matar. La relata madre de María Lucía. También sin rastro de menores tras cumplir sanción. Incidencia de dengue aumentó en 143.143% en el país. Solo dos ambulancias hay en el Seguro Social y urgen más médicos. Estados Unidos ordena confiscar bienes a hondureña. Hasta octubre está cubierto subsidio al transporte, destaca la prensa. Diario La Tribuna. Exoneran del pago de 200 dólares a migrantes. Atrapan cada día por el tráfico de poderosa droga. Mujer lideraba cargamento de alucinógenos super moña. Hondureños deben vacunarse ante las nuevas variantes. Rompen cadenas. Facción abre portones de hondutel e inicia la purga de poder por el sindicato. Estados Unidos declara emergencia por viruela símica. Aguaceros dejan severos daños en el departamento de Olancho. Bueno, y lo que nos destaca, nuestro portal web www.noticias.hn, convocan a Sociedad Civil para elegir a sus representantes en la Junta Nominadora, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Doble negocio hondureño, protestan por alto cobro en parqueos de centros comerciales. Congreso Nacional busca prohibir este pago. Llueven críticas para el diputado Fabricio Sandoval tras nombramiento de su esposa como directora de Convivienda. Trasladan a San Pedro Sul la octava capturada de Operación Zamora. Esta está acusada de tráfico de drogas. Presidenta Xiomara Castro viajará a Colombia para asistir a la toma de posesión de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia. Para ver estas y otras noticias, Ivette, solo hay que ingresar a www.noticias.hn y así estar muy bien informados. De inmediato le damos a conocer un resumen de la zona sur del país con nuestra compañera Cristina Costa. Al Hospital General del Sur, en las últimas horas ingresó una menor de 10 años de edad, procedente de la aldea de Santa Teresa en el municipio de El Triunfo, quien presentaba una herida por arma de fuego. Hasta el momento, sus familiares han mencionado que fue a causa de una bala perdida. Sin embargo, las autoridades de la DPI realizan las investigaciones a este caso. Asimismo, a la altura del desvío de las hormigas, calle que conduce hacia el municipio antes mencionado, ocurrió un accidente tipo despiste, donde un ciudadano, que respondía al nombre de Kevin Rodríguez, resultó gravemente herido. Este fue trasladado al Hospital General del Sur para recibir la atención médica correspondiente. La condición de ambos pacientes hasta el momento es estable, informaron las autoridades del centro asistencial. Desde Chaluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Gracias Cristina, Anabel, y también nos trae un informe desde Ciguatepeque. Nuevamente, la violencia asoma en Ciguatepeque al reportarse casi de forma simultánea el levantamiento de dos hondureños, quienes perdieron la vida de forma violenta. El primero es un hombre que hasta los momentos no ha sido identificado, quien según testigos del lugar, departía en un reconocido comedor en el kilómetro 120 en la CA5, cuando repentinamente varios sujetos salieron de un vehículo llegando hasta donde él se encontraba. Le dispararon en reiteradas ocasiones asegurándose de que ya se encontraba sin vida. Agentes policiales y médicos forenses llegaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento. Minutos más tarde se reportaba el hallazgo de una fémina, quien había desaparecido desde el pasado martes y fue encontrada sin vida en la comunidad de Aguas del Padre. Este tipo de eventualidades tienen consternada a la población, quienes exigen seguridad ante tanto hecho violento. Así es, Anabeli, la verdad que lamentamos esta situación que está viviendo en Ciguatepeque, miren una persona más que ha fallecido, que ha sido asesinada en este sector de Buenas Casas. Lamentamos esto, es negativo, pero la gente tiene que saber, la gente tiene que darse cuenta de una u otra forma que esto es negativo para la ciudad, este tipo de asesinatos acá en este sector de la ciudad de Ciguatepeque. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Pues la compañera Chile Martínez nos da a conocer que al menos 224 personas se han reportado como desaparecidas durante este año 2022. La Dirección Policial de Investigación informó que, según reportes de la entidad, al menos 224 personas se han reportado como desaparecidas durante el presente año. Sin embargo, 151 han sido recuperadas. En este sentido, detalló que a través de la Unidad de Desaparecidos de Interpol, el total de reportes de desaparecidos han logrado recuperar o encontrar a 151 personas, por varios motivos. También explicaron que, de manera desglosada del sexo masculino, menores de edad en el transcurso del año se han desaparecido seis personas y mayores de edad 83. Las autoridades también señalaron que las menores de edad que desaparecen entre las edades de 11 a 17 años son fácilmente engañadas en situaciones sentimentales. Entre las principales causas se destacan cuando las personas deciden migrar del país, trasladadas por coyotes o por supuestas agencias de modelaje. Por lo anterior, el llamado es a los padres de familia y a la población en general de no dejarse engañar por falsas promesas, principalmente laborales. También las autoridades advierten que en todos los casos, desde el momento del reporte, se realiza una investigación. Por lo tanto, se desarrollan chequeos y diligencias del caso. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Gracias, Shirley. Con esto vamos a una pausa comercial, pero antes les recordamos también a la población hondureña que nos pueden escuchar a través de Radiovisión Honduras. Así es, en nuestras frecuencias a nivel nacional, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca. Ya regresamos. ¿Vamos también? Bien, hacemos un contacto con nuestro compañero René Amaya, que se ha trasladado hasta la dirección de Medicina Forense aquí en la capital hondureña, para brindarnos un reporte de los cuerpos que han ingresado. Adelante, René. Muy buenos días. Buenos días, Ivette. Buenos días a los televidentes a nivel nacional. Bueno, le queremos informar que aquí en la capital de la República, luego de estos fuertes aturaciones y operativos que realiza la Policía Nacional con los militares, la situación ha cambiado en los últimos días. No se registran hechos violentos y hubo otros hechos que lamentar. Están haciendo un enorme trabajo las autoridades de seguridad de nuestro país para poder controlar esta ola de criminalidad que ha venido estremeciendo a la población hondureña y específicamente aquí en la capital de la República. Hay fuertes operativos. El día de hoy se están anunciando también más operativos en barrios, colonias, en avenidas, tanto en Tegucidalpa como en Comayagüela, al igual que en los bulevares que funcionan aquí en la capital de la República. Pero en el interior sí se están dando muchos casos. Por ejemplo, hubo el caso de dos personas, un desconocido que su cuerpo fue ya ingresado aquí a la morgue capitalina, fue traído de Siguatepeque, se menciona que podría tratarse de un joven entre unos 30 y 35 años de edad quien habría muerto de forma violenta y su cuerpo ya se encuentra aquí en la Dirección Legal de Medicina Forense. También fue encontrado el cuerpo de Ana Jacqueline Sorto Morales. Esta joven, una persona que habría desaparecido desde lunes, habría desaparecido desde lunes de la presente semana en Siguatepeque, pero hasta ayer fue encontrado su cuerpo y traído aquí a la morgue capitalina. Pues murió de forma violenta. Cuando ella desapareció, fue encontrado el cuerpo también de Cristian Omar Flores Santos, quien acompañaba a esta empresaria en Siguatepeque y hasta ayer, fue hasta ayer que su cuerpo fue traído aquí al Centro de Medicina Legal de Ciencia Forense para la respectiva autopsia, a la espera de que lleguen los familiares a reclamar este cuerpo de Ana Jacqueline Sorto Morales, una empresaria que habría desaparecido en Siguatepeque y que hasta ayer fue encontrado su cuerpo y traído aquí a la morgue capitalina. Repetimos, en ese momento cuando ella desaparece, era acompañada por Cristian Omar Flores Santos. Él sí fue encontrado de inmediato ahí, muerto de forma violenta en este sector de nuestro país. A la espera entonces de que los familiares puedan hacer o venir a reclamar el cuerpo de esta empresaria que falleció de forma violenta. Pero del Hospital Escuela Universitario también fue traído el cuerpo de José Antonio Serrano Galeano, una persona de unos 33 años de edad. Él falleció ahí, venía padeciendo, lo tenemos entendido de una enfermedad, pero sus familiares, como son de escasos recursos, pues lo han solicitado que lo mantengan en depósito aquí en la morgue capitalina, porque aquí hay cuarto frío, no así en el Hospital Escuela. Y su cuerpo fue trasladado aquí a la morgue capitalina, a la espera de que los familiares de José Antonio Serrano Galeano, de unos 33 años de edad, pues puedan hacer los trámites respectivos, conseguir el dinero para darle cristiana sepultura. Los otros hechos violentos que se registran son básicamente en el interior del país, estamos hablando, por ejemplo, ayer en La Ceiba, en la ciudad de La Ceiba, dos personas que fallecieron de forma violenta, otra zona que se ha vuelto un poco caliente, como decimos popularmente, es Olanchito, pero aquí en la capital de la República se comienza a vivir un momento de paz, de tranquilidad, no se registran muertes violentas, y a esta hora de la mañana he podido apreciar también la presencia, tanto de la Policía Militar del Orden Público, como de la Policía Nacional, haciendo fuertes saturaciones en barrios, en colonias, en avenidas, en bulevares, y esto está dando resultado para poder controlar esta ola de crímenes que se han venido dando en nuestro país. De forma resumida, Ivette, Fernando, lo que ocurre a esta hora de la mañana desde la morgue capitalina, vamos a retornar con ustedes a los estudios centrales. Buenos días. Buenos días, gracias René Amaya por esta información desde la morgue capitalina. En unos instantes estaremos nuevamente con usted. Continuamos, Fernando, con más noticias. Y les damos a conocer que en la zona sur del país colectivos de Libre se han iniciado a tomar también diferentes sectores y precisamente inician con invasiones de tierra allá en el sur del país. Nos cuesta Cristina Acosta. Colectivos de Libre en la ciudad de Choluteca han invadido terrenos en la periferia de la ciudad y solicitan a las autoridades les puedan otorgar alrededor de 70 manzanas para poder construirle viviendas a unas mil familias. Bueno, queremos ubicar mil familias. Yo creo que arriba de 70 manzanas, 70, 80 manzanas. Terrenos ociosos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros pedimos por favor a las personas que están involucradas, empleados del Instituto Nacional Agrario, del IP, de la Alcaldía Municipal, pónganse la mano en la conciencia. Hombre, ¿cómo es que realmente los políticos de turno le ofrecen un cambio a la gente cuando el cambio realmente no llega? El cambio llega cuando una persona tiene una propiedad, llega una propiedad que no sea robada, que no sea expropiada, va a ser pagada, financiada en su momento, o sea con el Estado o sea por medio de un banco lotificado, ¿me entiende? Entonces, al final, tenemos que entender, señores, que esto es una necesidad, este es un problema social que yo creo que si no surgimos líderes para que podamos ayudarnos entre nosotros mismos, entonces, ¿dónde está realmente el espacio que como líder realmente tenemos que hacer? ¿Qué legado vamos a dejar a las futuras generaciones? Choluteca es un hacinamiento creciendo, un montón de gente viviendo a la orilla de las calles, en condiciones precarias, habiendo terrenos donde realmente puedan habitarse, pero también tenemos que entender algo, ya es suficiente que de estar mandando a la gente a la orilla de los ríos, que todos los septiembre o octubre la gente está a copeco sacando a la gente, ubiquémoslo en lugares donde realmente no hayan damnificado, entonces esto le generamos una solución al Estado. ¿Aún se desconoce el dueño de esta propiedad o si éstas pertenecen al Estado? Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Bien, nos vamos al vasto departamento de Olancho, ahí se encuentra nuestro compañero Abner Vázquez, y es que la Policía Nacional en Allanamiento le da captura a una persona por tenencia ilegal de arma de fuego, esto en Santa María del Real. Adelante y muy buenos días, Abner Vázquez. Buenos días, muchas gracias compañeros en el estudio, la Policía Nacional durante estas últimas 24 horas le da la captura a una persona por suponerlo responsable por tenencia ilegal de arma de fuego. Pero escuchemos lo que dice el clase 1 Luis Galeano de la Policía Nacional en esta entrevista. La Policía Nacional a través de sus diferentes direcciones ha realizado diferentes actividades en el marco para garantizar la seguridad de la población de Catacamas. El día de hoy se realizó un allanamiento de morada en el sector de Santa María del Real donde se logró la detención de una persona del sexo masculino de 47 años de edad originaria de Santa María del Real y residente en el barrio Las Colinas de ese municipio a quien se le supone responsable del delito de detenencia ilegal de armas de uso prohibido y también de tráfico de droga a quienes se les decomisó un arma de fuego tipo subfusil UCI y también la cantidad de 14 bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior supuesta hierba hierba y hierba seca marihuana en el barrio en el barrio Las Colinas del municipio de Santa María del Real gracias a la información que se obtiene de la creación de las mesas de seguridad ciudadana también gracias a la buena información que los ciudadanos del sector nos brindan y también al trabajo que la Dirección Policial de Investigaciones está realizando en esta ciudad de Catacamas donde el seguimiento y vigilancia que se le hace a estas personas es muy bueno por parte de la Dirección y así pues logramos con las partidas de esa persona Bien la Policía Nacional le hace un llamado a la población en general que quien tenga información sobre estas personas que tienen problemas con la ley le den información a la policía aquí en esta ciudad de Catacamas esta es la información que se desprende desde el departamento de Lanchu y aquí en Catacamas buenos días Buenos días Abner Vázquez gracias por esta información hasta Catacamas Vamos a darles a conocer que la titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha tenido una importante reunión con la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu escuchemos cuáles fueron estos temas importantes que se trataron en dicha reunión Sí, el día de hoy pues tuvimos la grata visita de la señora embajadora de Estados Unidos y con un acercamiento tremendo sobre la temática del sector agroalimentario de Honduras y su relación con Estados Unidos ¿De qué trató esta visita ministra de hablar sobre temas bilaterales? Sí, la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos entonces era más que todo una visita de cortesía y conocernos compartirla nosotros y ella nos consultó sobre cómo está el análisis que vamos avanzando del estado actual de la agricultura y qué planes tenemos para desarrollar el sector básicamente entonces le compartimos este avance que tenemos en cuanto a un encuentro que ya logramos con 52 rumos del sector agroalimentario los limitantes que tiene para despegar o para crecer un poco más el tema de agricultura pero también estamos hablamos sobre cómo lograr mayor exportación de productos y cómo Estados Unidos puede ser un país de destino con mayor cantidad de productos o con nuevos productos y bueno entre varios temas vamos a darles a conocer que analistas de la zona norte del país consideran que hay que tiene que existir un mensaje de unidad para evitar conflictos en el camino a la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia luego que el propio presidente del hemiciclo legislativo Luis Redondo ha revelado algunas controversias en torno a la junta nominadora y personajes públicos con supuestos intereses oscuros para colocar representantes de su interés analistas de la zona norte exigen que se erradiquen estos conflictos y a cambio se envíen mensajes de unidad y concientización por el bien del pueblo hondureño enviar mensajes positivos con respecto al proceso que se ha establecido hasta el momento porque viene una parte clave del mismo que es la elección de los representantes de cada una de las organizaciones no podemos tampoco dar el campanazo y decir todo va bien si ni siquiera sabemos quienes van a ser estos representantes porque de ellos va a depender también si el proceso se maneja bien o no entonces yo creo que lo que debemos de hacer en este momento es bueno ya tenemos las reglas claras debemos de acompañar el proceso a criterio de otros expertos lo que resta a la sociedad civil es simplemente estar vigilantes en todo este proceso y que se ejecute conforme a la ley la sociedad civil o sea por parte de nosotros es estar sumamente pendientes al trabajo de la junta nominadora una de las grandes virtudes de esta nueva ley es que hay publicidad y que quien quiera participar en los procesos de nominación siendo veedor puede estar ahí entonces el llamado es a la sociedad civil en este momento a todas aquellas personas que estén organizadas de alguna manera a estar pendientes de lo que haga esa junta nominadora para que no se vayan a colar personas indeseables por su parte el gobierno está comprometido en promover que el proceso de la elección de la nueva corte suprema de justicia sea lo más transparente para 11 noticias Shirley Martínez por temas de bioseguridad no se dará reforzamiento para la prueba de actitud académica en las instalaciones de la universidad autónoma nacional con sede en Olancho nos informa nuestro compañero Roberto Olivera Roberto muy buenos días hasta Jutical así es muy buenos días Ivette y también amables televidentes y tal y como usted lo recalcó por temas de bioseguridad nos estará impartiendo lo que es esta capacitación de reforzamiento para los aspirantes a la prueba de actitud académica que se realizará el mes de septiembre ya se está lo que es haciendo entrega de los documentos de la guía de estudio vía virtualmente al igual hasta el día de hoy también es la fecha límite para entrega de documentos a las personas que se inscribieron y apagaron en el banco hasta la fecha del día de hoy ese límite para entregarlos virtualmente también sería la entrega de estos documentos pero escuchemos a la licenciadora Belicia Villatoro quien es parte de admisiones de la UNAM en el CURNO y nos da explicaciones sobre los procedimientos que se están a hacer en estos próximos días a 2020 21 y ahorita 22 no hemos dado guías todo está como ustedes saben ya tecnológicamente ellos tienen que bajarlo de una página de internet que se les da tienen que tener su guía tienen que estudiar ahorita tenemos un nuevo director y quiere que hagamos lo que es no un centro piloto sino que un ensayo en tres municipios de aquí del departamento como son 23 municipios vamos a tomar este ensayo con tres municipios vamos a tomar lo que es hoy me estaba diciendo que ya cuatro vamos a tomar Guarizama vamos a tomar San Francisco de la Paz vamos a tomar Hualaco y San Esteban para capacitar estos aspirantes en lo que es el área de matemáticas y el área de español aquí en el centro nosotros no vamos a dar reforzamiento porque se imagina decir tenemos 844 y decimos que van a haber reforzamiento no tenemos la capacidad de bioseguridad hay que ser bien claro con esto la bioseguridad consiste en esta situación de aglomeración aquí nosotros estamos faltando los al respeto unos con otros ajá imagínense nosotros entendemos porque somos adultos pero los muchachos jóvenes no entienden esto entonces si lo metemos a un aula 40 alumnos las aulas de nosotros de Curno como todos ustedes las conocen y ustedes estudiaron ahí ya saben que son bien pequeños y no tenemos la capacidad eso lo estamos haciendo lo que es vía internet entonces solo estos cuatro municipios estarían recibiendo esta capacitación pero el personal de la Universidad Nacional Autónoma con sede en este departamento de Alancho se estaría desplazando a estos municipios para poderles dar esta capacitación de reforzamiento para la prueba de actitud académica en sus respectivos municipios en donde próximamente pues ellos se van a estar desplazando y también los alumnos o los aspirantes que se matricularon pues van a estar recibiéndola ya en sus municipios y no en las instalaciones del Centro Universitario Regional Nororiental Curno la información a esta hora de la mañana es prendida desde Jutical Paolancho regreso con ustedes a los estudios principales a la capital buenos días buen día gracias a Roberto Olivera por esta información desde Jutical Paolancho continuamos con más noticias y positivas sobre todo Fernando bueno hoy es viernes y a René Amaya se encuentra en la feria del agricultor y el artesano listo René hoy viernes buenos días adelante buenos días buenos días efectivamente mire ya estamos aquí en la feria del agricultor y el artesano y le cuento que hoy si hay muchos huevos hoy hay huevo porque hoy es viernes y hay huevo aquí en la feria del agricultor y el artesano mire que cantidad de blanquillos y hay de varios precios venga acompáñame que estamos en directo acá a través de canal cuénteme a cómo está el precio del cartón de huevo bueno tenemos de 75 el pequeño y tenemos el grande a 92 y el mediano a 85 hoy se come con huevo así es y qué tal cómo está aceptando la población el precio porque en otro lado está comprando hasta 4 o 5 lempiras si está más caro en otros lados en las pulperías estamos hablando y en la otra parte en otros mercados así es aquí es donde está más barato a 92 a 92 el grande el grande así es el mediano 85 y el pequeño 75 75 ya veo que me está engañando disculpe 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 cierto a 78 está el pequeño y a 78 85 y el 92 así es aquí están los precios muchas gracias madre aquí están 92 78 fue que se cayó el de 85 ahí está el papelito pero hoy se come con huevo aquí en la capital de la república mire porque hay bastante blanquillos porque después vamos a ir a hacer un monitoreo sobre el precio de los lácteos queso lanchano queso del sur que se trae aquí también a la feria del agricultor y es un riquísimo lácteo lo que se produce aquí mi amiga siempre nos colabora aquí con los precios a ver si hubo precio ha bajado ha aumentado buenos días mi amiga ahorita pues con los periodos de junio y julio pues se ha acordado en que la leche hay abundancia entonces los precios están ha habido una buena producción ahorita porque estamos en invierno si gracias a dios hay abundancia y es por eso que se mantienen así pues cuénteme denle los precios ahí vamos a ver bueno tenemos los tres productos básicos verdad que son el semiseco y el frijolero a 60 lempiras tenemos las mantequillas crema rala a 36 lempiras y el quesillo de puro jugo a 44 bueno muchas gracias siempre se mantiene mire un riquísimo queso así es que a todos esos capitalinos vengan aquí hombre apoyemos a nuestros productores porque aquí se come queso fresco mantequilla fresca y los distintos lácteos al igual que huevos al igual que también vamos por la zona de las verduras y las frutas a ver cómo están las frutas comencemos aquí por la fruta porque mire qué linda fruta tiene aquí el amigo para que nos dé los precios una rica papaya limón banano hay de todo cuénteme cómo están los precios amigazo buenos días hola muy buenos días si bueno los precios de la fruta bueno la papaya está a 20 hay de 25 tenemos aguacates de a 20 de a 15 y a 10 manzanas a 10 la unidad tenemos el banano a 8 la unidad tenemos los limones a 2 lempiras y el catano hay de 3 precios también hay de 5 de 6 y de 7 más grande la uva le estoy dando a 65 la libra y la fresa la estamos dando a 65 60 la libra esta hora muchas gracias nada de esta es la parte de las frutas ahora vamonos a la parte de la verdura porque miren que riquísima verdura la que es bueno fresquito todo es fresco aquí aquí no hay nada congelado como en los supermercados aquí todo es fresco madre cuénteme un poquito a cómo están los precios de la de la de la de la de la por ejemplo el mazo de remolacha que la estaba bien carísima ya bajó sigue cara todavía no ha bajado lo tenemos a 25 el mazo a 25 el mazo de 3 unidades de 3 unidades grandes la cabeza de repollo como se apoya está a 30 la unidad el pataste blanquito lo tenemos a 5 por 20 el pepino a 5 lempiras zanahoria está a 8 lempiras tenemos la yuca a 8 tenemos la papa también a 15 lempiras cebolla blanca a 20 lempiras y cebolla roja a 25 lempiras la lechuga el brócoli el bueno el resto que tiene la lechuga la tenemos a 15 lempiras el brócoli igual a 20 lempiras está el brócoli tenemos cebollina 10 tenemos rábano a 5 la unidad el elote tenemos el elote a 5 la unidad y la bandeja a 25 el ayote entero le vale 40 lempiras y por pedazos le vale la papa que había estado cara fíjese que la papa estuvo cara descendió un poco hace dos semanas pero ya volvió a subir otra vez cómo está la libra ahorita por mayor se está cotizando a 1150 el quintal de 100 libras de 100 libras a 1150 estamos hablando a 1150 la libra y ustedes venden a como a 13 a 15 a 14 porque estos quintales de papa la verdad no traen 100 libras traen 95 usted sabe la papa aquí se vende seleccionada tenemos que seleccionar buen producto para el consumidor muchas gracias le agradezco oye muchas gracias bueno mire Fer e Ivette estos son los precios así que hoy que es fin de semana a venir a comprar aquí en la feria el agricultor y el artesano va a llevar un producto fresco un producto de calidad usted mire aquí la calidad de producto que se vende aquí en la feria el agricultor y a la espera de que los capitalinos pues iban viniendo apoyando a todos estos productores y así no tener productos congelados y carísimos sino que producto fresco y certificado porque son buenos productos miren que ese semejante aguacate lo que tienen aquí la licha el melón sandía que tiene aquí el amigo son buenos productos hay que venir aquí a la feria el agricultor y el artesano vamos a retornar porque en unos segundos estaremos desde la parte donde se encuentran las carnes también el pollo al igual que el mondongo también estaremos dando los precios del pescado nos vamos a trasladar hasta aquí al sector compañero retoma con ustedes adelante gracias René gracias por este informe vamos a estar con usted entonces nuevamente en la feria del agricultor y el artesano seguimos y ve así es pero de inmediato nos trasladamos también al mercado dandy de San Pedro Sula para conocer cuáles son los precios de los principales productos en esta zona adelante Gerling con usted buenos días buenos días Gerling si no la verdad que para esta semana pues por lo menos hay estabilidad en lo que es los precios no hay aumentos mantenemos el precio de que teníamos la semana pasada de 80 lempiras lo que es el tajo corriente y 85 el especial 58 lempiras la costilla de res la carne molida la carne molida económica a 40 lempiras y a 85 la especial lo que es el hígado está a 38 lempiras el mondongo está a 40 lempiras la chuleta ahumada está a 75 bueno y por lo menos tenemos estabilidad en los precios esta semana cuanto al cartón de huevos Gerling ha bajado o se sigue manteniendo en 105 lempiras bueno todavía todavía para estos días creo que para la otra semana ya viene una rebaja eso me dijo el proveedor yo había comprado huevo bastante y todavía esta semana lo tenemos a 105 pero creo que para la otra semana viene una rebaja de 5 lempiras es justo es justo y necesario porque acuérdese que todo mundo se aprovecharon que por el combustible le habían subido y ahora bajó el combustible y todavía siguen con los precios altos en cuanto a los lácteos en qué precios se manejan mire lo que es el lácteo ahorita está a 50 el semiseco el crema el crema está a 40 el queso con chile a 40 la mantequilla industrial a 18 la especial a 27 y la pura está a 45 lo que es el quesillo hay quesillo económico desde 35 hay quesillo de 40 hay quesillo de 45 y hasta 50 lempiras qué tal va el mes de agosto las ventas aquí en el mercado lo que es el mes de agosto septiembre son meses de baja bajas compras las personas poco vienen al mercado pero siempre siempre estamos aquí pendientes y la verdad que no nos desampara Dios y es hacemos la fuerza siempre qué tal es la asistencia de la población aquí al mercado baja es bien bajo o sea como le digo estos dos meses son los dos meses más crueles para nosotros los comerciantes muchas gracias Edwin Ferrofino locatario del mercado Dande aquí en San Pedro Sula como ustedes pueden observar aquí hay pues productos frescos aquí están para las amas de casa la costilla el hueso el mondongo para esas sopas costeras que solo saben pues prepararse aquí en la zona norte del país para que pues se vengan aquí a los mercados y aprovechen que no hay incrementos por fin esta semana no hay incrementos en ninguna carne ni en los lácteos ni tampoco en el cartón de huevos más bien se avecinan rebajas que sería lo justo porque han bajado lo que son los productos derivados del petróleo con estas imágenes de mi compañero David Velázquez voy a volver con ustedes a los estudios en Tegucigalpa buenos días muy buenos días gracias a nuestro compañero Kerlin Díaz que nos ha brindado pues los precios de los principales productos de la canasta familiar en San Pedro Sula precisamente en el mercado Dandy de San Pedro Sula Fernando pero es momento de hacer una pausa comercial ya volvemos según se noticias primera hora continuamos en 11 noticias primera hora está lista Gisela Cali desde un punto de la capital de la república para darnos detalles en cuanto al proceso de la junta nominadora ayer se convocó ya oficialmente a la sociedad civil para que se preparen para elegir a su representante y desde el CONADE ya se confirmó a la abogada Blanca Izaguirre y también a un suplente ¿cuáles son las expectativas? Gisela Cali buenos días así de buenos días Fernando y a los televidentes de 11 noticias también ya ha hecho la convocatoria el presidente del colegio de abogados para seleccionar a quienes serán sus representantes ante la junta nominadora me acompaña el abogado Héctor Pérez y nos va a hablar un poco de cómo ve el avance de este proceso muy buenos días abogado buenos días licenciada pues bueno ya vemos que los cabos ya se están atando atando en donde ya el CONADE ya presentó ya hizo público a sus dos propuestas o sea al propietario y suplente que va a representar la junta nominadora que es la misma la misma de la institución de CONADE así como también la asociación de trabajadores ya presentó a su representante así como también el claustro de profesor también ya lo han nombrado ya mañana el día mañana el colegio de abogados una asamblea pública de una forma transparente va también a someter a votación los postulantes y mañana mismo va a salir quien va a representar el colegio de abogados dentro de la junta nominadora licenciada yo siempre he dicho algo el éxito de esta selección de la nueva magistratura del poder judicial va a depender de quienes son quienes van en la junta nominadora si va gente íntegra y honesta en la junta nominadora se va a elegir uno magistrado honesto e íntegro también han habido cuestionamientos de ciertos sectores que debería ser directamente el congreso nacional que nombre los magistrados y no la junta nominadora bueno licenciada lo que pasa es que si nosotros nos sometemos a que el congreso directamente elija a los magistrados entonces va a haber y se va a apuestar mucho para el favoritismo político para el compadrasco político que históricamente se ha venido manejando en el país yo creo que lo más cuerdo y lo más sensato es que se nombre se haya nombrado esta junta nominadora pero como le digo el éxito de la selección de magistrados va a depender quienes van en la junta nominadora si realmente va gente ya alineada y alineada a un partido entonces va a haber un desastre pero si va gente con ética ética y con compromiso patriótico de cumplir yo creo que va a elegir a los mejores magistrados próximo magistrado y vamos a tener una corte suprema imparcial honesta y en pro del pueblo hondureño muchas gracias se escucharon al abogado Héctor Pérez quien se refería a este proceso de nombramiento de las personas que conformarán la junta nominadora que seleccionará a 45 candidatos de donde saldrán los próximos 15 magistrados de la corte suprema de justicia mientras que ayer el rector de la universidad nacional autónoma Francisco Herrera dijo que en dos semanas estaría convocando al claustro de profesores para que nombren a sus dos representantes esta organización del claustro de profesores está conformada por las facultades de derecho de las distintas universidades del país con este informe yo vuelvo con ustedes al estudio central buenos días buenos días Gisela gracias por este importante informe tenemos expectativas del sector económico de economía del país con el reconocido empresario Eliseo Castro escuche las expectativas económicas para el resto del año dependerán del optimismo con que nosotros mismos como hondureños logremos plantear frente a lo que se refiere a una economía bastante decaída una sociedad con mucho desempleo y un país con poca con poco apetito internacional en cuanto a la inversión extranjera creo que tenemos que trabajar dentro del mayor entusiasmo posible esperar que nuestras autoridades trabajen brazo a brazo con su mejor aliado que son los empresarios y con sus mejores amigos que somos los gremios en sus diferentes campos para que la sociedad hondureña al final se reponga de esta precaria situación económica que hemos venido sufriendo sobre todo en la primera parte de este año que estamos hoy cursando pero que a cinco meses de finalizar el mismo hay que ser optimistas y pensar que todo va a mejorar porque vendrán meses importantes como lo son septiembre y fin de año a través de un diciembre y una navidad que sin duda alguna traerá buenas noticias a la economía del país en temas económicos siempre volvemos hasta la feria del agricultor y el artesano con René Amaya adelante René nuevamente bueno ya vamos a estar en vivo nuevamente con nuestro compañero René Amaya en la feria del agricultor y el artesano porque nos da a conocer sobre los diferentes precios así como lo hizo en el primer contacto vamos a seguir con este informe René buenos días adelante nuevamente pues hoy está barato hoy tenemos baratito el camarón tenemos de 70 tenemos de 90 de 100 aquí este mire ya limpito le vale 120 aquí tenemos de 120 también con cabecita 140 ya limpito 140 y tenemos dos de 180 que están pues el pescado es barato el pescado tenemos a 70 50 la tilapia el filete a 150 tenemos barato a 100 y a 30 lempiras la libra la libra la libra de filete todo es en libra todo es en libra mire el camarón este dice usted ya está listo solo para prepararlo ¿verdad? 120 barato solo para prepararlo ponerle limoncito ponerle la cebollita ahí tiene un buen botel tiene un buen coctel para eso hoy es viernes hoy es viernes el cuerpo no sabe muchas gracias amiga bueno nos vamos a trasladar también aquí a la zona donde venden la zona de carnes porque también es quizás donde venden el resto de 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 la red pero nos vamos a trasladar hasta la zona de las carnes porque queremos presentarle una especie de precio de la carne de res de la carne de cerdo y también carne fresca miren toda esta parte muy limpio muy aseado muy higiénico y la cantidad de precios bueno hay variedad de precios buenos días mi amiga que tal hubo aumento no hubo aumento se mantienen cuéntenos un poco no se mantienen los precios se mantienen los precios y otro detalle está entrando una calidad mucho mejor que la que entraba hace como dos meses verdad porque el ganado está más gordito ahora estamos en invierno digamos no tan gordito mejor cuidado mejor cuidado mejor cuidado ya como están los precios cuéntenos la carne de res la encuentra a 76 la libra lo que son los cortes tradicionales asar bistec molida la costilla de res la encuentra 64 lempiras el chorizo criollo la encuentra 55 60 lempiras la carne salada la encuentra 85 lempiras que es para la sopa tapado el cerdo se mantiene 56 lempiras tanto la chuleta o como la digo los cortes tradicionales es decir se mantiene y en la feria el agricultor igual igual y correcto con la misma atención la misma seguridad en nuestras medidas de seguridad a lo máximo que se puede porque es una situación que no podemos olvidar aquí está la salud por medio de los capitalinos correcto limpio tratando de como le digo el cliente ya lo conoce es una visita dentro del casco histórico de Tegucigalpa entonces como le digo suficiente producto ahorita el capitalino puede venir tanto hoy y mañana de 6 de la mañana a 7 de la noche yo le agradezco oye muchas gracias un gusto gracias Tony bueno vamos a demostrar otras imágenes acá mire la cantidad de cortes especiales que privan en este sector de la capital de la república específicamente en la feria del agricultor y el artesano con estas imágenes vamos a retornar con ustedes compañeros adelante gracias a nuestro compañero René Amaya quien se encuentra se encuentra en esta mañana en la feria del agricultor el artesano nos daba a conocer en primera instancia sobre los precios de los mariscos y también de las carnes en la feria del agricultor y el artesano bueno y en otros temas también de suma importancia el tema de migración irregular pues el instituto nacional de migración dio a conocer que el decreto dos mil veintidós que concede amnistía a los migrantes en tránsito por Honduras ya fue publicado finalmente en el diario oficial La Gaceta nuestro compañero Darío Bonilla nos brinda mayor información dialogando esta mañana con Wilfredo Méndez quien es el exdirector de Cipro de adelante Darío y muy buenos días Buenos días Ibede a todos los que están informándose con 11 noticias primera hora así como ustedes lo mencionan ha entrado en vigencia ya una vez publicado en el diario oficial La Gaceta esta amnistía migratoria que el gobierno ha otorgado a través del Instituto Nacional de Migración lo cual estaría beneficiando a miles de extranjeros que permanecen de manera irregular en el territorio nacional para abordar la temática como ustedes lo mencionan también me acompaña Wilfredo Méndez el exdefensor de los derechos humanos y analista migrante también Don Wilfredo ¿qué es un beneficio realmente lo que está otorgando el gobierno de la república? Bueno no hay duda que hay que celebrar que se haya aprobado esta amnistía por tres meses lo cual me parece que debe de reconsiderarse y estudiarse nuevamente porque no debería de existir este tipo de impuesto prácticamente que se le solicita a un migrante no debe de existir ninguna solicitud de pago y debe del país más bien facilitar que las personas que van en tránsito por Honduras facilitarle el salvoconducto para que tenga la posibilidad de transitar en su ruta migratoria puesto que Honduras cuando aboga en espacios internacionales pide a Guatemala pide a México pide a Estados Unidos que se les trate muy bien a los hondureños pero pedir en Honduras casi seis mil empiras para darles el salvoconducto a aquellas personas que entraron en forma irregular al país me parece completamente inhumano así es que llamaría al Congreso de la República primero aplaudir este hecho llamaría al Congreso de la República para que se elimine esa tasa que está impuesta en la ley de migración y se le permita a aquellas personas que entran al territorio nacional las facilidades del tránsito por el país imagínese que en este año más bien se le aumentó a esa imposición para que las personas pagaran hasta casi seis mil empiras por tres meses noventa días exactamente estaría pues vigente esta amnistía migratoria lo cual permitiría que ya estas personas que se mantienen irregularmente no paguen la multa que se les habría impuesto y puedan transitar con su destino que generalmente es hacia México o Estados Unidos en los últimos tres a cinco meses son miles de personas las que han estado en esta condición en el país y hay una alerta en el departamento de El Paraíso específicamente El Paraíso y Choluteca ¿verdad? hay que recordar que son alrededor en este año casi 50 mil personas que han ingresado al país en forma irregular ese es un elemento importante lo otro es que la amnistía se aplica desde el primero las personas que han entrado desde el primero de diciembre en adelante lo cual significa que las personas que entraron antes no le aplicaría la amnistía lo cual hay que me parece que debe revisarse porque hay personas que tienen tres, cuatro años de estar en Honduras porque no han podido pagar esos casi seis mil empiras me parece que hay que revisar todo eso Honduras debe de ser muy humano en su trato de las personas que pasan por el país debería de ser un ejemplo en el trato migratorio por los extremos que le mencionaba la mayoría de estos migrantes que transitan por Honduras son de las nacionalidades venezolanos cubanos haitianos nicaragüenses entre otras nacionalidades africanos también para cerrar don Wilfredo recientemente también se ha anunciado la creación de un nuevo centro de atención al migrante lo que mencionaba usted en contraste a las solicitudes que hace Honduras a los otros países también de que se les atienda de una manera digna a los migrantes hondureños correcto en el sur del país y en el norte del país existen centros de atención al migrante que son bastante saludables para la atención a estos mismos incluso con personas para traducción en su idioma porque vienen de distintos países hacerlo en la parte oriental me parece que es muy importante el anuncio que se ha hecho por el gobierno creo que es plausible no solo para el departamento del paraíso bueno no solo para el municipio de Danlí sino que para el municipio de Trojes también porque es por este lado donde están ingresando menos por la frontera de las manos entonces creo que eso es muy importante aprender de la experiencia que existen estos centros migratorios que facilitan que puedan ayudarle al migrante también que una vez que estén en el país facilitarle algunas condiciones como lo hacen las iglesias en este caso que juegan un papel muy importante pero hay que regular también como algún sector de las zonas que les venden carnes que les venden comidas que les dan alojamiento triplican o incluso hasta cinco veces le cobran de más a una persona que viene con tan pocos recursos todo eso tenemos que regularlo porque como le repito no solo depende del estado de Honduras sino la población que dé un ejemplo también de trato humano a los migrantes muchas gracias Wilfredo Méndez él es defensor de los derechos humanos analista en temas migratorios y bueno con este informe compañeros retorno con ustedes al estudio de 11 noticias bien gracias Darío Bonilla por esta información en tema de migración de importancia nacional donde todos pues los migrantes podrán transitar por el país de manera gratuita sin ningún tipo de multas y esto pues viene también a beneficiar a la población hermanos que siempre pues buscan este país como tránsito para cumplir con su sueño americano continuamos Fernando con más noticias bueno y precisamente tenemos noticias muy importantes vea usted el infierno no se compara con la venganza de una mujer traicionada el éxito turco llega a Honduras y no te lo puedes perder gran estreno miércoles 10 de agosto a las 8 pm solo por canal 11 noticias por parte de farmacias de la ahorro farmacias del ahorro y análisis clínicos del ahorro tus aliados en la salud este año seguimos acercando la salud a cada hondureño llevando medicamentos hasta la puerta de tu casa marca el 22 76 47 47 o escribe un whatsapp al 32 42 74 33 para comprar tus medicamentos también hacer consultas y programar tus citas con el laboratorio recuerda que contamos con el más amplio surtido de medicamentos y con todas las pruebas del laboratorio de química en general pruebas COVID-19 para certificadas para viajar y sobre todo con la mejor atención farmacia y análisis clínicos del ahorro precios bajos siempre vamos a una pausa comercial regresamos en instante continuamos en 11 noticias primera hora vamos en vivo hasta la ceiba con César Funes nos cuenta que mis pymes piden más accesos a créditos en esa zona atlántica del país la solicitud prácticamente que están haciendo algunos pequeños empresarios de este sector atlántico del país que tengan un verdadero acceso a créditos y sobre todo también apoyo también en capacitaciones de cómo acceder y cómo manejar estos créditos mucho gusto César sí bueno tenemos una estructura ya a nivel de país que son los centros de desarrollo empresarial este gobierno pues le ha costado retomarlo parece que ya lo está haciendo y es donde pues ustedes son testigos que acá en la ceiba ha dado muchos resultados muy buenos por cierto donde hay un grupo de técnicos que son pagados con parte de dinero del estado y también las empresas privadas con diferentes organizaciones como es la cámara de comercio aportan otro porcentaje en especie esto permite llegar donde el pequeño empresario asesorarlo en la parte técnica financiera donde nos ocupe y de ahí los resultados que si hay necesidad de un financiamiento pues se le apoya para que lo consiga pero también en algunos momentos se ha dado capital semilla por lo tanto creemos que apoyar la pequeña empresa en este momento es básico porque la economía de cualquier país del mundo se levanta a través de este apoyo a la misión necesitan muchos de capital semilla para poder al final esa idea sacar adelante definitivo mucha gente tiene bastante idea pero no lo puede desarrollar porque no tiene el capital en este caso asegurándonos de que tiene todas las habilidades y también acompañándole en corregir aquello que pueda mejorar obviamente y se le da un capital semilla como se ha estado haciendo a través de mucho tiempo a través de los centros de desarrollo empresarial creemos de que podemos fortalecer la misma gracias en este caso Villatoro sobre estas solicitudes que se están haciendo y sobre todo que el gobierno ya le apoya de una vez por todas también a estos centros de desarrollo empresarial que han entrado prácticamente este año un poco flojos la información que tenemos compañeros nosotros retornamos con ustedes buenos días gracias por este importante informe desde la ceiba y vamos a presentarles ahora nuestra sección un día como hoy pocas agrupaciones han sido tan grandes como Pink Floyd cambiaron la música y crearon nuevos estilos además de dar un nuevo significado a la ópera rock componiendo canciones y discos completos como relato de vida y con letras y música profunda llenas de emoción durante sus casi 57 años de historia un día como hoy 5 de julio Pink Floyd nació a raíz de varios intentos musicales de sus integrantes en varias agrupaciones todo comenzó en el año de 1964 con una agrupación llamada Sigma 6 pero no fue sino hasta que se formó la agrupación y sí que se juntaron Roger Waters Nick Mason Richard Wright y Cy Barrett y ese nombre se mantuvo en la banda por mucho tiempo hasta que por el simple hecho de encontrarse con una agrupación más vieja que llevaba el mismo nombre pasaron a llamarse The Pink Floyd Song entre sus grandes éxitos están Wish You Were Here todo un clásico dedicado al gran Sid Barrett quien tuvo que dejar la banda en 1968 The Grey Geek in the Sky este tema tuvo antes tres títulos diferentes porque habla sobre la tristeza y la mortalidad Cymbeline canción de folk psicodélico que evade de los tifes de la pesadilla a lo más terrenal y mundano ámbito de la música y las discografías Echoes una de las composiciones más completas del grupo la secuencia instrumental las improvisaciones y la duración son de 23 minutos Pink Floyd es una de las agrupaciones más importantes no sólo en la historia del rock y cómo lo hizo evolucionar sino en la historia de la música en general muy pocas bandas o músicos han logrado crear estos estilos marcar tendencia y contar sus canciones y álbumes completos que no serán olvidadas nunca y que marcaron una generación completa siguen haciéndolo y lo harán por ciclos para 11 noticias Yvette Bulmes Bien, con esta bonita nota de un día como hoy nosotros llegamos bueno, al final vamos a dar lectura antes Fernando Arteaga un informe del Banco Central de Honduras sobre cifras económicas un pequeño resumen Sí, precisamente este es un boletín en el que se manifiesta sobre la inflación mensual en julio de 2022 que se desaceleró a 0.89% y es que el reciente cambio en las posturas de política monetaria principalmente en los Estados Unidos de América y la zona euro ha generado condiciones financieras menos favorables para impulsar el crecimiento económico reflejándose a partir de junio de 2022 una reducción en los precios de los combustibles y otras materias primas a nivel internacional provocando un relativo alivio a las presiones inflacionarias mundiales que aún continúan siendo altas pero vamos a darles más detalles y más información sobre este informe del Banco Central de Honduras en próximas emisiones de 11 noticias así es nos despedimos Fernando Arteaga pero le invitamos a que se quede con el licenciado Raúl Bedares en el foro La Entrevista un tema muy importante abordar la viruela del mono amenaza a Honduras reconocidas personalidades bueno panelistas están aquí ya en el estudio del foro La Entrevista muchas gracias por haber estado con nosotros y feliz viernes de la entrevista de la entrevista de la entrevista de la entrevista Gracias.